Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbueno y aquí os traigo un nuevo vídeo de Cars 3 hacia la victoria que os recuerdo que me mandaron mis buenos amigos de Warner Bros Games. Gracias de nuevo chicos. Continuamos tras acabar con la historia principal, como os comenté en el último vídeo, os dije que si superaba los 1500 me gustas, hemos superado ya los 2000 y hemos llegado casi a las 100.000 visitas, alucinante, subiría este pequeño especial en el que íbamos a probar algún que otro de los vehículos que no habíamos podido probar en la historia principal, de hecho tengo algunos nuevos que vais a ver a continuación, así que aquí me tenéis cumpliendo mi palabra. De hecho, si este vídeo supera los 1500 me gustas de nuevo, la próxima semana o la siguiente haré un pequeño vídeo especial en el que iremos al parque de pruebas de Thomasville, que está chulísimo y os enseñaré todo lo que podemos hacer en él, que creo que sería un vídeo muy interesante. Espero que os parezca bien la idea en los comentarios, me lo decís. Y ahora centrémonos chicos, centrémonos, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. He pensado que para empezar bien podíamos hacer una carrera, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver un circuito que puede que a algunos os suene, de hecho lo he desbloqueado tras superar las 100 pruebas de actitud, las primeras 100 pruebas de actitud, que es el siguiente. Derby de tierra de Radiador Springs. Puede que os suene porque este es un circuito que está sacado del segundo Kars, ¿vale? Del Kars 2, del videojuego que salió ya hace algunos años. Así que vamos a seleccionarlo. Ya sabéis, lo pongo en fácil porque la IA es un poco troll en la última vuelta en dificultad media. Que luego la gente en los comentarios me dice, ¿alguien se dio cuenta de que lo puso en fácil? Claro, todo el mundo, amigos míos. Y bueno chicos, veis que tengo un montón de vehículos. Última, únicamente, perdón, me falta este señorito, el cual se ve que hay que seguir desbloqueando pruebas de actitud. No sé cuántas son, si lo sabéis, decírmelo en los comentarios, porque si son poquitas a lo mejor intento desbloquearlo y lo probamos. Si no, pues lo dejaremos ahí. El que quería probar era el señor Mac. Estoy listo. Que se desbloquea tras realizar 100 pruebas de actitud. Bien, entonces, vamos a elegir a este señor. Por cierto, tengo nuevos... Tengo nuevos modificadores. ¿Vale? Vamos a verlos. Ahora viene el más chulo de todos. Creo que es el último, ¿eh? Que es el arcoeris, ¿eh? Parece como si estuviéramos en la feria casi. Y lo mismo con el turbo, también es de arcoeris. Guau, cómo molan los tubos de escape por arriba, ¿eh, chicos? Ahí está. Y bueno, autoderrape... No, no lo quiero ni de broma, ¿vale? Entonces, con esto y un bizcocho comenzamos. ¡Vamos allá! Bueno, chicos, os prometo que lo estoy probando en directo por primera vez junto a todos vosotros a Mac, ¿vale? No lo he probado, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía, cómo mola! Pártense de mi camino, por cierto, y el circuito también lo estoy probando... Se nota. También lo estoy probando por primera vez. Empezamos mal, pero tranquilos que son tres vueltas y seguramente me dará tiempo a... Me dará tiempo ahí a ponerme las pilas. Toma, ya, atajo. Empezamos bien. Hay que aprenderse un poquito el circuito antes de... De poder ser rápidos en él. ¡Yop! Llevo unos días sin jugar al juego. Miento, si estuve jugando ayer a la que lo pienso. Sí, estuve en el parque este de Thomasville, que está súper mega chulo. Por eso os he comentado que si queréis que haga un pequeño especial la próxima semana o la siguiente, a ver si intentamos conseguir 1.500 me gusta. Que son poquitos. En el anterior vídeo, como os comenté, hemos conseguido ver una barbaridad de me gusta. No sé, casi 3.000 creo que hay ya. Y bueno, hay casi 100.000 visitas, ¿eh? Flipar. Madre mía, cómo se apoyan este tipo de juegos. Si todos los vídeos que subo a mi canal se apoyaran igual, vamos. Subiría 6 vídeos al día. Vamos, más que Danny Red. No, pero mis vídeos son más largos y tienen más trabajo de edición que conste. Pero bueno. Vamos a llenarlo a tope, porque creo que puede ser muy top ver aquí al señor Mac dándolo todo. Y... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Eso sí, está un poco lento ahí, pero bueno. Lo importante es participar, ¿no? Lo que cuenta es la intención, que se suele decir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Venga, vamos a ir practicando un poquito más. Va muy bien, Mac, en serio. Va muy bien. Para ser un camión, la gente puede pensar, bueno, pues si es un camión, a lo mejor es un más lento. Pero no, no, amigas. Vale, eso por listo. Por listo, por listo, por listo. Yo pensaba que era un atajo. Venga, vete a la carretera, hombre. Que los tengo ahí pisándome los talones, ya. ¿Puedo mirar hacia atrás? Sí, 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 ahí está. Venga, en la última vuelta me pongo las pilas, a ver si lo hacemos todo bonito, bonito, bonito. ¿De acuerdo? Creo que por aquí no había venido antes, ¿no? Sí, es que hay tantas rutas alternativas. Sí, por aquí sí que he venido. Hay tantas rutas alternativas que mola descubrirlas todas, ¿sabéis? De hecho, ahora voy a ir por aquí abajo porque me apetece. Tengo el turbo al máximo. Vamos a... Darle cañita ahí, buena. Nada mal, amigo Mac, nada mal. Estoy indeciso, voy por uno, voy por otro. Está chulo este circuito, ¿eh? Uy, cuidadito, no lo liemos como antes. Quiero ir por mitad del campo. Lo he dicho, está chulo este circuito. Yo, como os comento, yo al primer juego sí que jugué. Jugué, me lo pasé entero con todos los logros en su día en la 360. Vale, quería ir por la derecha y no he podido. Lo he dicho, el primer juego me lo pasé al 100%. Me encantó. De hecho, lo alquilé. Bueno, lo alquilé, se lo pidió prestado a un amigo. Pero para conseguir los logros. Y al final conseguí todos los logros, pero me lo acabé pasando pipa. Sobre todo había un minijuego que era del tractor ese que molaba un montón. Que ya vamos a mate. Lo recuerdo, no sé si lo recordáis. Como os comentaba, en el primer juego había un pequeño minijuego. En el que, si no recuerdo mal, llevamos a mate. Y era como de noche y teníamos que pasar por una ruta sin que nos pillara una especie de tractor que había vigilando. Y es que era súper adictivo. Y molaba un montonazo ese minijuego. Me lo pasaba pipa jugando. Y el segundo juego, yo creo que lo llegué a probar. Aunque seguramente apenas llegué a jugar. Ese creo que es el que alquilé. Y no el primero. El primero lo pedí prestado a un amigo. Y bueno, hemos desbloqueado algo más. ¿No, no? Veis que tengo 100 pruebas de actitud. Son un total de 136. Me faltan algunas que son un poquito entretenidas. Y las otras que son las típicas de... Consigue 1000 tal. Consigue 250 no sé cuántas. Pero bueno. Vamos a salir. Pues muy bien. ¿Y ahora qué podemos hacer? A ver. Otra carrera. Carrera de combate. Exhibición de maniobras. Reto eliminatorio. Yo creo que podríamos probar una exhibición de maniobras. A ver en qué circuito lo hacemos. La mayoría de estos circuitos los hemos visto. Lo que pasa que, claro, al no hacer más maniobras, más exhibiciones de maniobras, perdón, pues por eso no los tengo desbloqueados. Pero yo creo que podríamos probar este. Ya sabéis, dificultad fácil, no quiero complicaciones. Y ahora viene el gran dilema. ¿A cuál personaje pongo? Yo creo que la ambulancia no llegamos a probarla, ¿eh? No estoy seguro. Mis amigos me llaman Junior. No te conviertes en una leyenda sin ganar. Veamos la carrera. Y este pequeñín yo no sé si lo llegamos a probar. Así que vamos a jugar con Guido. Estuve leyendo comentarios y muchos me decíais, juega con Ray McQueen fabuloso, juega con Ramón. Con esto se he jugado ya mucho, chicos. Así que lo que quiero hacer es traer personajes nuevos que no haya jugado. Hola, gente. Estamos en Radiador Springs para un evento muy, muy esperado. Hace algo de fresco, así que los vendedores de aceite caliente van a tener faenas. Si os gustan los saltos, giros y fardar en general, habéis venido al lugar adecuado. Porque de eso va una exhibición de maniobras. Oito que se te da pie en las acrobacias. A mí también. Bueno, veamos cómo va el pequeñín, ¿eh? Aventando motores a tope de power. Vamos allá. Despegando. Y no me frenes, no me frenes. Me freno. ¿Qué le voy a hacer? Me freno. Y... Es que se ve tan pequeñín y tan ligerín. Es que es como... Es como de juguete. Y ya... Y... Bueno. Empezamos mal. Veremos si con un poco de suerte nos la... Y nos la apañamos. ¡Hala! ¡Qué mal, tío! Pero cómo puedo tener... ¿Cómo lo puedo estar haciendo tan mal? Lo mejor de este circuito es la... La autopista esa que hay arriba. Que está súper mega chula. Me recuerda al Mario Kart. De Nintendo 64. Al circuito que él cabía que era una autopista. ¡Oh, vaya! Macho, no doy una, ¿eh? Con este coche no doy una. Voy último. Creo que es la primera vez en una de estos de acrobacias. En un evento de acrobacias que voy último. Creo, ¿eh? Bueno, voy a intentar. Es que el pequeñín... Digamos que no va demasiado bien, ¿eh? Que conste. ¡Oh, vale! Y ahora cuando salta no me he acordado de hacer las maniobras. Bueno, vamos mejorando. Yo creo que me da tiempo perfectamente. La policía rompe el saco. ¡No! Lo he conseguido. ¡Bien! ¡Qué pena, eh! Podría haber saltado por ahí, por la autopista. Por la derecha, que había una bifurcación. Bueno, tranquila. Será la próxima. Al pequeñín, ¿eh? Que pierde un poquito el rollito. Vale. Me he saltado otra vez la rampita. Pero bueno, a este ritmo no sé yo si voy a conseguir quedar... Bueno, voy primero, pero no sé si voy a aguantar mucho tiempo en la primera posición, ¿eh? Así que vamos a comprobar. Tengo el turbo a tope de power ahora mismo. ¡Ya! Pero haz maniobras, hombre. ¡Ay! Lo siento. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, qué justito, chaval! ¡Qué justito! Otra vez, chicos. Me salté la de... Me salté la otra vez y lo consigo en la última vuelta. Es que no da fuerza. Estás aquí con la emoción del momento, ¿sabes? Y claro, pues... La emoción del momento es lo que tiene, amigos míos. Y... ¡No queda mucho tiempo! ¡Uh! No está mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Hala, qué mal! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¿Ahora por dónde es? ¡Bueno! No ha estado mal, no ha estado mal. Soy Chick Hicks y esto es la... Es muy ágil para hacer maniobras, ¿eh? Vale. Tengo que hablar de Guido un momento. No os lo dije. No os dije que hoy se llevaría la segunda victoria consecutiva. ¡Claro que sí! Conectamos con Smokey. ¿Nos obsequias con tu sabiduría? ¡Cierto, Chick! Hoy hemos visto una carrera muy emocionante. No por la tecnología, sino por la astucia. En la pista había corredores muy listos. ¡Eso es todo por hoy! ¡El campeón de todos los tiempos! ¡Chick Hicks os da las buenas noches! Bueno, pues... ¡Continuemos, chicos! ¡Pues muy bien! ¡Eventos! ¡Carrera! ¡Carrera de combate! ¡Exhibición de maniobras! Yo creo que una carrera de combate podría ser muy interesante. A ver qué circuito... De hecho había un circuito por ahí... A ver si me acuerdo... ¡Buah! No sé si eran las minas... Ahora no me acuerdo. Vamos a ver... En Italia... No sé si lo llegamos a... No sé si llegamos a jugar en Italia. Siempre os digo lo mismo y creo que en el vídeo anterior hicimos Italia, pero en otro circuito. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, vamos a probar Thomasville. Y vamos a ponernos... ¡Eso va a decir! Quiero ver qué tal va el señor Jackson en este evento. Lo probamos, creo, al final. Pero quiero probar en este evento de... De destrucción. A ver qué tal. Venga, vamos allá. Estamos en Thomasville. ¡Y vaya sol tenemos! Es el marco perfecto para el esperadísimo evento de hoy. Preparaos porque el circuito está cargadito de armas. Como tiene que ser en una carrera de combate de este nivel. Veo que hoy tenemos un experto en maniobras. Genial. ¡Aventando motores! ¡Preparados! ¡Listos! ¡A tope de power! ¡Lo siento! ¡Madre mía! ¡Cómo me lo marco, eh! Ya si derrapara encima de la línea ya sería la leche. ¿A que sí? Bueno, hay un atajo por ahí. Lo hemos visto. ¡Cuidado con la ambulancia! Tengo el turbo, lo sé. Pero quiero reservarlo. Me cubro, me cubro, me cubro con él. ¡Cómo mola cubrirse con los otros, eh! ¡Ahora sí que sí! ¡Bancho! Eso tiene que ser una cosa de esas, eh. ¿Cómo se llama? Un desafío. ¡Qué gusto, chaval! Madre mía, Willy. Compañero. ¡Hala! Eso por listo. Ya todo muy bien. Me estaba saliendo todo. Y quería hacerlo mejor. ¡Mola el disparo rápido! Lo siento. Amigo mío. Todo se va para el espectáculo. ¡Yep! ¡Qué bueno soy, eh! Va muy bien, eh. El señor Jackson este. Storm, mira. Jackson Storm. Va fenomenal. ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde es? ¡Ya! ¡Faltaros de mi camino, de entorros! ¡No veo con el cartel! ¡No veo con el cartel! ¡Quítame el cartel ese que no veo, tío! ¡Dios mío, la emoción! Pues claro, si me ponen el cartel ese me ha fastidiado. Pero vamos. Lo que no está escrito, eh. ¿Cuántas vueltas quedan? Queda otra más. Vale. Tranquilos. ¡Y la magnética armada! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Esta zona está súper chula. El chico es de la mina. No hay... Aquí no hemos jugado. Yo creo... ¡Eh! ¡No! 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 ¡Esto es disparado! ¡Vámonos! ¡Uy! Digo, he soltado un poco el gajo porque digo, ya verás tú como si no. Me lo como, eh. Me como en el sitio ese. ¡Qué grandes son esos vehículos, eh! ¡Wow! Me he equivocado de botón. Quería hacer otra cosa. Esto. Básicamente. Esto lo aprendí en el parque de Thomasville. Que puedo enganchar las cosas. De hecho, ya lo había visto en otros sitios. Pero no sabía qué era lo que tenía que enganchar realmente. Uy, casi me vio como antes. Turbo. ¡Yiii! ¿Qué me pasó? La potencia sin control no tiene... No sirve de nada, como decía el anuncio aquel de... ¡Hola! De Bridgestone creo que era. De Doomlop o no me acuerdo de qué era. Bueno. Vamos a darle cañita buena. A por ello. Sotemos. ¡Qué triste! ¡En paso! Señora con bebé. ¿Has cansado? Y... ¡Sí! ¡No! Me equivoqué. Le di al que no era, al grandullón. De verdad, que este juego es muy adictivo. Que es una pena que no tenga online. La de risas. Lo divertidísimo que podía ser que tuviéramos online. Y a la hora de las ventas, le hubiera venido muy bien al juego. ¿Eh? Tener... Tener... Online. ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Hola! ¡Qué súper atajo hay ahí, chicos! ¡Qué pena que no, 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 no! ¡Qué pena! Bueno, para la próxima vez, ¿no? ¡No, no, Tony, Tony! ¡No te líes! ¡Vamos! ¡Que estás llegando ahí ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Eh, sí, señor! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Va a la mano! ¡Uf! Estáis en la Nuit de Chick con Chick Kicks, presentado por Chick Kicks. Hablemos del Dr. Daniel. Hace un rato ha vuelto a quedarse atrás y ya es la tercera vez consecutiva. Seguro que está deseando romper esta mala racha. Bueno, Smokey, ¿algo que añadir? Estoy encantado de haber visto esta carrera. Ha sido histórica. De hecho, me ha recordado algunas muy ajustadas que hubo en mis tiempos. ¡Vaya! ¡Se nos ha acabado el tiempo! Esto ha sido la Nuit de Chick con Chick Kicks. ¡Buenas noches! Y bueno, 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 chicos. A nosotros también se nos ha acabado el tiempo por hoy. Han sido 20 minutos que han pasado volando. Espero que lo hayáis pasado bien. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar puntuando a Me Gusta, Like, Manita Arriba. Sobre todo si queréis que suba este pequeño especial en el parque de Thomasville enseñando todo lo que tiene. Que son un prueba súper chula, rampas, loopings, carreteras especiales. Creo que puede ser muy divertido. Así que si conseguimos 1500 me gustas, la semana que viene o la siguiente, si puede la semana que viene y si no la siguiente, os traeré este pequeño especial que creo que os puede gustar mucho. 1500 me gustas, que apenas son nada y si queréis lo vamos a conseguir muy fácilmente. Como siempre, preguntas, dudas, sugerencias, qué vehículos queréis que use para los próximos vídeos. Dejar vuestras sugerencias en los comentarios e intentar que sean vehículos que hayamos probado pocas veces. Que no sea el típico como Ramón, que ya he probado mucho, me encanta, pero para no repetirlos tampoco, que sean distintos, si puede ser. Y poco más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.